buenas tardes buenas tardes con jingo donde estamos aquí estamos en en el patio al frente del parque central asado del patio pasado el pato de pluma el pato de pluma que va a comer digo yo soy de tocó yo soy de tocó yo soy de tocó que va a disfrutar y no puede faltar la negrita va la pex y primero que rico para toda la gente y nos ven por el canal lo llevamos también de compras a jingo le vamos a comprarle ropa y ingo como hable más duro para las personas que interactúan con los otros gracias como era el patio lo más rico en colombia lo mejor es asado con bate plumas cambia marica rico hace cuánto no venía ingo de asado del patio cuando cumpleaños un mes bueno como se siente ingo bien como amigos como su negro bello su negro bello que le está echando a marcio limoncito y no vamos a como está el plato lo mejor engasado digo un color rellama digo hemos andado de giraba por toda la ciudad le fuimos a comprar ropa y ingo porque lo comentó de que estaba no lo tenía dos moda de y el hombre sale caro y ingo porque este hombre no lo de marca a una ver combi le compramos ahí va y un pantalón que marca el pantalón que le compramos sencillo no tanto yo le voy a regalar un negro de tela y el amigo que llegó porque quede sin voz que está pasando mucho gusto no sé mario voy a hacerme un examen saludos para la doctora lorena de centro clínico de colombo y a mi clínico vamos a hacer los bordados que hacemos oiga como está esa comida y ingo delicado como sabrosa y ingo bueno aquí estamos disfrutando señores y señores en el patio junto a ingo el patio pluma saludo para el compa que nos dio permiso de grabar unos 10 minutos bajo la música y esperamos que la gente compre nada esto está rico le voy a llevar a mi mami le voy a llevar a su mamá que bonito me alegra que piense en su mamá y en la mayona y en la tarde pues vamos a seguir de rumba después de almuerzo vamos a ir a visitar unos lugares por ahí que con el popular gingo gingo la gente de esto es que es rico que es mira esta hervida mira y quiero que muerta la carne hay varios sabores de carne este gingo el gingo por ver dice unas cosas bien raras bien raras como jason no nunca que pasa con jason gingo que rico es esta manera 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 gingo va a estar en la ricura gingo y y y y dígame ha conocido a jason si lo vi de largo así de cerca lo traemos mañana a comer acá a almorzar de abuelo de cabrón vamos a tener las muestras las muestras de que de los lápiz por acá de los lápiz por acá gingo y que pedo con ojos vasos gingo m ¿por qué estás tomando las ustedes? ay que raro que paso? al jason que tenía servido ya en el bajo no la madre maría esta vida maría no no lo complacimos pero en las películas usted me dijo donde quería ir a comer y lo trajimos ¿no? ¿para yo como los amigos? voy a compartir con mi madre está bueno como la como toda a mí me han dicho que ustedes la comida toda que raro la gente julio, julio julio el carguachero yo que ustedes la comida toda saludo a la gente que nos ve interactuar con nosotros sal de Tocóa recomienda a la gente que venga para Patepluma para comer aquí dentro del parque de la ciudad de Tocóa Colombia ¿lo mejor es de esas o chingos? Patepluma pero acá tenemos el de nosotros ¿no es de esa o chingos? ¿no es de esa o chingos? ajá un pavito de tomate ¿tomate? no lo dieron ¿te gusta el tomate? por ahí tiene que estar abajo la ensalada aquí está mira que rico es déjame la cámara ahí está mira que rico es ay que lindura por ahí sabe mario este es vida mario hola este es vida mario ¿verdad? ¿como hay gente bingo? digo pero usted acaba de sabinar mario pero un poquito un poquito un poquito de huevo bueno por acá estamos ¿no? en el patio con bingo el patio patepluma calle que va para la mini y por ahí va al colegio que va a la mancosa besito no estará bien atendiendo buena atención de ratito bingo esta comida familiar para traga la nora para la nora para la cuñada una de las sobrinas bueno entonces gracias por compartir este video aquí hay una invitación aquí hay realidad aquí hay una invitación mario le salió con chorizo no 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 me gusta el chorizo me gusta el tajo ¿le gustan gorditas hay ingo entonces? de tallito me gusta gorditas gorditas ¿cuántos minutos van? nueve minutos ¿cuántos son? diez me gusta ver a Lingo alimentándose ¿cómo es? comiendo no andaran en la calle mal comido como un corte acero sí hombre vamos a ver a los reberto ¿qué vamos a ver siempre? también vamos a ir a sacar las pulgas los lápiz ¿por verdad? la empresa de Jingo hoy es sábado ni sé qué día bien no sabe interactamos interactamos con la gente que nos ve ¿sabes de Tocoa? no aquí la fama no la damos nosotros no nos interesa la fama nos interesa interactuar con las personas dile ahí que es un comentario en este video deja ese comentario y suscríbase gratis al canal Soy de Tocoa el mero Jingo Vindel apóyenos no ocupamos fama no ocupamos su amistad Jingo entonces vamos a cortar el video para disfrutar de este platillo gracias a la primera que espera de Tocoa lo mande online saluditos a todos estamos en el patio